Sí, 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 era la entrada. Es gol, es gol, es gol, es gol. Buen balón hacia el espacio, Gazdak tiene el cuarto. Acelera Gazdak para cerrar Carranza, la va a buscar. ¡Gazdak! ¡Y ya no da más! ¡Gol! ¡The Union! 4 por 1, es el onceavo en el campeonato para el húngaro. Pero el esfuerzo a más no poder y ya pide el cambio Daniel Gazdak. ¡Qué pase le ponen al 10! Y la manda a guardar, 4 por 1, Filadelfia. Vea Edelman, cómo hace el intento por ir por ahí. Se suelta, ya no llega, no puede más. Y es completamente solo. ¡Uy! Es que el momento de disparar y apoyar, el pie como que se barre. Iba a decir que era parte de la celebración, pero ahí... ¡Ah! ¿Viste cómo se tuerce? Se resbala. Oye, ¿qué pase de Wagner? Sí. La tercera existencia del partido. Sí, muy bien Wagner. Ustedes lo querían sacar. No, no. Querían modificar la defensa, ¿no? Decíamos de las llegadas de los carreros. Gran pase, pero también como no está acostumbrado Edelman a marcar como central. Mira, ahí vemos el esfuerzo que hace. Sí, ya está. Disculpó aquí el resbalón de la cancha y se falsea la rodilla. Qué mala suerte. Fue una tormenta perfecta que le funciona a Filadelfia. No, es que se ven tan... Esto es lo que siempre me ha gustado de Filadelfia. Se ve tan dominador. Digo, puede estar siendo dominado por un momento. O lo puedes tener bajo control en algún momento. Pero cuando tiene estos destellos, se ve demasiado bien trabajado. Superior, claro. Sí, sí, sí. Se ve demasiado bien trabajado. Individual y colectivamente, de verdad. Se viene Jeremy. Rafael. ¿Rafanelo? Sí, Rafanelo. 23 años de edad. Recién cumplido desde Nueva Jersey. Y esto, pues sí debe de preocupar a Jim Curtin porque estás perdiendo a tu jugador estrella. Sin demeritar a los demás. Pero es que si pierdes mucho, si no está Daniel Gaddock en la parte final del campeonato regular. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.